Llorar de amor cordia es, que en el tema la locura es, que en el tema la locura es, que en el tema la locura es, por eso lloro como un niño, Cual recuerdo de un cariño, que es mi bebida, la agrimonera, yo sigo desciendo y adiciona, mi alma me espera por la vida, y en una vez trinta, tenicide marías. Cuando se busca y no se halla El amante huele derramada Llorar cobarde para que otro día Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde Y a veces llanto en la vida Es el control por todo hombre Y a unos muertos en sus nubes Salvaría por el miedo Viendo a mis lindas de Ismaría Cuando se busca y no se halla El amante huele derramada Llorar cobarde para que otro día Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde Y a veces llanto en la vida Es el capricho de este mundo Y a veces llanto en la vida Y a veces llanto en la vida Exhalaría por el miedo Y a veces llanto en las marías Y a veces llanto en la vida